Me parece que lo afectó mucho al equipo, sobre todo en la parte futbolística, ¿no? Desde el punto de vista de la búsqueda, porque siguió buscando siempre, ¿no? Y termina perdiendo este partido. ¿Cuál es tu reflexión? Sí, el primer gol de ellos puede ser, pero coincido hasta, qué sé yo, pasando 10 minutos, este muy bien nos empataron, puede ser que nos hemos perdido un poco la línea, pero después no, después seguramente, creo que llegaron dos veces en dos goles, también, creo también de que... Creo que... Jugando partidos así hemos ganado dos otros. Pero bueno, no estábamos exceptos de que pase esto. No era que uno no lo preveía, porque nadie pervió una derrota, pero quiero decir que... Dentro de un partido, creo que, por lo menos, no podíamos haberlo... Podríamos haberlo empatado, mínimamente. El rival acertó dos veces con... Un bolazo, y después, una jugada de contra, también de frente, a Román Valadez, creo... Dos veces con... Si se habla un poco de lo que fue la parte táctica, separando primer tiempo y segundo, ¿se puede decir que los 45 iniciales fue prácticamente el gol, el corolario para un trabajo casi perfecto? Y en el complemento, ¿es como que el equipo sintió el golpe de los tantos, o por ese cerró demasiado bien, Jujuy, que fue lo único que vino por ahí a proponer el equipo visitante? El fútbol tiene estas cosas, no solo por... No solamente gana el que busca el resultado. Jujuy, desde... Si visualizamos cualquier pelota detenida, si... Creo que hacía tiempo, venía perdiendo un acero. Entonces, realmente que... Vino a buscar los puntos. Se notó en la formación. Y se encontró con dos puntos caídos del cielo. Pero bueno, ellos también estuvieron sus virtudes en hacer esos goles. Hay que respetarlos y reconocerlos. Nosotros... Más allá de los merecimientos... Insisto... Creo que jugar dos partidos así hemos ganado mucho. Y hoy no me tocó ganar. Gracias.